Recientemente, el alcalde Luis Gutiérrez fue nombrado presidente del Comité Técnico para las Áreas Naturales Protegidas, Cuenca de la Esperanza y Cuenca de la Soledad, a pesar de haber autorizado la tala de siete árboles del Jardín Embajadoras. Al respecto, en entrevista, el regidor del PAN, Carlos Macías Baladés, comentó que el nombramiento estaba bien, pero que el alcalde debe resolver el problema del jardín y atender el problema de la reforestación en toda la ciudad. Aquí, pues qué bueno que sea secretario técnico de un área natural protegida. Nosotros, nuestra postura siempre ha sido el conservar el entorno natural. Esperemos que con este nombramiento no sólo nada más vaya a quedarse en el área natural protegida, sino en todos lados. Hay mucho que reforestar aquí en Guanajuato, hay mucho que hacer. Podemos poner el ejemplo en Embajadoras. Bueno, en Embajadoras, sí, nosotros comprendemos, son árboles ya viejos, son árboles que a lo mejor ya están secos, pero bueno, ¿qué acciones se van a tomar al respecto? Cuando quitas un árbol, tienes que poner diez árboles, ¿no? No digamos que se pongan diez árboles en Embajadoras, ¿no? Pero que se pongan en otro lado. Y que los árboles que se pongan, se pongan maduros, ya grandes, porque ponemos un arbolito chiquito que hasta un perro nos lo tumba, ¿no? El Parque de las Acacias es otro punto donde se debe intervenir porque hay árboles viejos y secos. El regidor pregunta qué se va a hacer y espera que el flamante nombramiento le abra la perspectiva al alcalde. Ojalá y eso le abra más la expectativa a ver todo lo que está sucediendo en Guanajuato. Tenemos también en la zona de las Acacias, en la presa, ya tenemos también muchos árboles muy viejos, muy viejos que sí efectivamente presentan algún riesgo, pues, o que sí ya están secos y no funcionan. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, nomás hemos escuchado el sí están mal, el sí no sirven, el sí se nos van a caer. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nuestra postura es que se recupere esos árboles con uno de edad madura en el lugar y que se vea, que se planten más árboles, mínimo unos 10 por cada que se quite uno, también de edad madura, ¿no? Para poderle dar eso, pues, todo lo que se necesita, ¿no? Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.